Bueno, siendo otro plano, ¿hubo un acuerdo con los desocupados que están reclamando propuestos de trabajo? Sí, nosotros hemos conversado en el día de ayer, ya se había planteado esta, ¿no?, por distintas cuestiones. Yo tenía que hacer un viaje a Salta, entonces no lo podía atender a la mañana, lo iba a atender a la tarde. La verdad que sí he marcado mi malestar porque la apertura y el diálogo siempre ha estado presente. Realmente creé y entiendo que era innecesario el corte, entiendo que hay unas cuestiones políticas de fondo, pero bueno, claro está, ¿no?, los sectores de cobertura que han tenido y lo que han resaltado siempre ha sido buscar el conflicto. Eso no suma para Güemes. Detrás de estos desocupados también hay muchos, lamentablemente, muchos huemeses que están sin trabajo. Gracias a Dios el futuro de nuestro municipio y el departamento es prometedor por las obras que están viniendo y el desarrollo que vamos a tener, pero como les decía a ellos ayer, tenemos que estar preparados, que no es solamente hacer el corte de ruta, sino qué proponemos a las empresas, qué capital humano tenemos para poder darle respuesta a las necesidades que van a tener. Y ahí es donde está el debate de fondo. No se trata solamente de cortar la ruta momentáneamente para pelear un puesto de trabajo. Se trata también de ir de la mano de un desarrollo en donde podamos nosotros siempre tener mano de obra calificada, en donde podamos tener una apertura, en donde podamos tener una vinculación entre la educación y la demanda que tiene cada una de las empresas, tener un trabajo en conjunto en donde cada una de las empresas compren hasta el tornillo en Güemes. Entonces tenemos que hacer un relevamiento y es una mirada superadora que tenemos que tener. Se va a ver, digamos, de tener esta apertura, de poder incorporarlos como se viene haciendo a través de la bolsa de trabajo que tenemos en la municipalidad, de la dirección de trabajo, a distintas obras que van a llegar a Güemes, con más de mil puestos de trabajo en el parque industrial, en la terminal, en la Nikola Tesla, en otras obras que van a venir. Ya dentro de poco vamos a estar haciendo un anuncio para el barrio Nueva Esperanza II, bastante importante, en donde se van a resolver problemas de fondo en infraestructura que tiene el barrio. La verdad que es un logro impresionante que hemos realizado con la provincia y con la nación. Así que contento, contento. Trabajo vamos a tener, gracias a Dios. Estamos esperando ya que empiecen las obras. Esperamos que se acompañen. La verdad que hemos plasmado el desarrollo que hemos tenido y la visión que se está teniendo para el año que viene va a ser un año prometedor. Así que estamos trabajando ahí para ver cómo se resuelve. Hoy lo tiene y lo está discutiendo el Consejo Deliberante. En ese marco, bueno, vamos a ver cuáles son las decisiones que toman, los cambios que se quieren realizar. Y bueno, está ahí el debate.